Bienvenido al video instructivo de aplicaciones de productos Amafren. Esta es nuestra exclusiva línea de aislantes térmicos termofusionables. En esta oportunidad te presentamos Aislatech Fusion y te explicaremos su correcta instalación en zonas donde hay mucho viento. Lo primero que debes hacer es desplegar y tensar la malla plástica o malla de alambre sobre la estructura metálica o de madera ya existente. La misma servirá de soporte al aislante. Para comenzar con la instalación tienes que cortar por la mitad un rollo de manera longitudinal según el largo del faldón a cubrir. Luego, en una superficie plana, tienes que soldar un rollo teniendo en cuenta el mismo largo anterior, de manera tal que puedas obtener un paño soldado de un metro y medio de ancho por el largo del faldón. Te recomendamos realizar esta fusión trabajando entre dos personas. Una persona sujetará los paños manteniendo bien juntos los bordes y la otra realizará la soldadura con pistola de calor, ejerciendo presión con un trapo o guante moteado sobre la unión. Luego, realizarás esta operación de 15 centímetros en 15 centímetros. Este es un procedimiento que se realiza de manera muy rápida. La prolijidad de la unión vista desde abajo dependerá de que mantengan bien juntos los bordes mientras sueldan las membranas. Una vez realizado el paso anterior, tienes que subir el rollo soldado al techo y empezar con el montaje. Se comienza fijando el paño de un metro y medio a los perfiles metálicos o tirantes de madera, utilizando un listón de madera de una pulgada por dos pulgadas fijado con tornillos. Luego, irás desplegando el rollo fijándolo con los listones de madera a los perfiles sucesivos. Una vez colocada la primera capa aislante de aislatech fusión, se coloca la cubierta. En este caso, resuelta en chapa, sujetada a la estructura del techo por medio de tornillos autoperforantes. Observarás que la chapa, al tener un metro diez de ancho y el paño de aislante un metro cincuenta, te irán quedando de manera libre aproximadamente cuarenta centímetros de aislante, lo que te permitirá ir soldando los sucesivos rollos. Para facilitar esta tarea, te recomendamos utilizar una tabla de una pulgada por seis pulgadas o de una pulgada por ocho pulgadas de aproximadamente un metro de largo o cualquier medida que supere la separación de los perfiles de apoyo. Esta tabla te servirá de apoyo para soldar el paño contiguo. A medida que vas soldando ese tramo de un metro aproximadamente, tienes que ir desplazando la tabla y simultáneamente desplegando el rollo como ves en la imagen y de esta manera completar la soldadura en todo el largo del faldón. No tienes que olvidarte de ir asegurando el aislante con los listones de madera por encima de cada perfil. Después de completar este paso, debes colocar la segunda chapa para asegurar mejor el segundo paño de aislante. Al igual que con la chapa anterior, en este momento te quedará nuevamente de manera libre aproximadamente cuarenta centímetros de aislante, que te permitirá soldar el nuevo paño de Aislatech Fusion. A continuación, tienes que ir repitiendo todo el proceso. Usar la tabla, desplegar el rollo, sujetar con los listones de madera y colocar la chapa, así hasta completar todo el trabajo. Esta es la manera que te proponemos para instalar Aislatech Fusion en zonas ventosas. ¡Listo! Eso es todo. De esta manera, tu techo quedará térmicamente aislado. Para mayor información, envíanos un mail a soporte.amafriend.com.ar o ingresá a nuestra página web www.amafriend.com.ar Encontrános también en nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!